Viendo que el tiempo nos separa con sus horas Y las distancias nos alejan de esta historia Toco una y mil veces esta canción Para sentirte presente en la hora Y evoco los momentos junto a ti Esos que nos hacían viajar de aquí a allí Abrazados a los árboles Y a las canciones que te dediqué Oh, 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 oh Wo ah ah Wo ah ah Mi alejo de esa humanidad extraña Que este papel que con la lluvia desvanece Entre los miedos, entre los miedos y el orgullo Y busco desaparecer Acercándome al recuerdo Suspiro hoy por un instante fundida en ti Siempre estará presente nuestro anhelo Siempre estará presente nuestro anhelo Oh 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 ¡Oh, oh, oh! Oh, 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 oh Gracias por ver el video.